Buenas chavales, antes de empezar con el vídeo os recuerdo que gracias a nuestro patrocinio con Instant Gaming tenéis hasta un 70% de descuento en muchísimos juegos. Además, si compráis en la web desde mi link, estaréis apoyando al canal para que esto siga on fire. No olvidéis seguirme en mi red social para no perderos ninguno de los sorteos que haremos y sobre todo, aprovechad de esos descuentos que ofrece Instant Gaming. Ahora sí, disfrutad del vídeo. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighters. Volvemos, hoy estamos con TheCoolKid93, que es un jugador muy, muy bueno y que lleva un equipo que ya lo estáis viendo. Me encanta, ¿vale? Broly con Goku Blue, ¿vale? Super Saiyan Blue. Así que bueno, vamos a disfrutar, vamos a volver a disfrutar de estos combatazos. Y ojito a Langston con ese Trunks y Gotem también, ¿vale? Y el amigo Tien de Anchor, ¿vale? Bueno, se pillan ahí un poquito de espacio, están tanteando el terreno. Buena presión por parte de ese Trunks el cross-up. No ha funcionado, no ha podido ser. Más 5. Uf, ese Super Dash. ¡Uyá! Lo ha pillado, ¿eh? Lo ha pillado con el 2M, pero no ha confirmado. Bueno, no es que no haya confirmado que estaba muy lejos. Se vuelve ahí. Madre mía, TheCool, amigo. Te vas a quedar sin el Blue. Te vas a quedar sin el Blue. Bastante rápido, por cierto. Bastante, bastante rápido, pero no pasa nada. No hay peligro. Tiene a Broly, ¿vale? Broly siempre lo soluciona todo con sus melonazos. Ahí estamos. Bueno, cuando no son melones son puñetazos, que también... Así que es lo mismo, ¿no? Porque un puñetazo de Broly realmente es como si una bomba atómica te entrara por el culo. Algo parecido. Ahí sigue. Presión. ¡Wow! Melón protector. Parking. Lo ha pillado. Cross-up. Precioso. Ojo que esto puede ser... ¡Madre mía! ¡Madre mía! El Broly de CoolKid93. ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito! Melón definitivo. Abajo... ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal, chaval! ¡Precioso! ¡Vaya Broly se marca Kult! ¡Vaya Broly! Increíble la que le ha liado ahí con el Broly con el Sparking. Vamos a ver ahora. Goten. Es un Broly muy, muy agresivo, ¿eh? Muy agresivo y me gusta. Me gusta muchísimo. Toma melonazo. ¡Lo ha pillado con el segundo! Esto hace mucho daño. Ahí estamos. Grab. Precioso. Mira el daño. Mira el daño. Ahora sí que te la va a liar. Ahora sí que te la va a liar. ¡Madre mía! El Goten's cómo va con el Broly. Cómo va con el Broly de funcional, tío. Es increíble. Lo al Parking. Se ha salvado por un pelillo. Se ha salvado por nada. Nuevo otro Grab. De este ya no te vas a curar, me parece a mí, ¿eh? ¡Oh! Y ha fallado. No pasa nada. ¡Madre de Dios! ¡Vaya Broly! El de KultKid93. Impresionante. Level 3. Tiene muchas barras. Vamos allá. Ha perdido el Blue, ¿eh? Yo quiero ver a ese Blue. Yo quiero ver a ese Blue. Aunque, bueno, esto acaba de empezar, gente. Tendremos oportunidad de verlo. Claro que sí. Caminazo. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Tengo la barrera. Le ha abierto. Ha tocado. Estaba KultKid. Supongo que pasa muchas veces, ¿no? Que te piensas que el otro a lo mejor va a respetar o algo, pero no. No respeta. Un buen cañonazo. Ahora sí. Acaba con el Goten's de Langston. Y queda Tien. Tien aún sigue siendo peligroso, ¿vale? Lo que ocurre es que no tiene Sparking. Así que, por esa parte, veremos qué ocurre. Ahí estamos. El Calvito Poderoso. Contra Cabeza Plátano. Vaya lluvia ahí de Superdases que estamos viendo. ¡Vácame! Ha vuelto a tocar Kult. Se va a llevar, ¿eh? Se va a llevar. Llegará el level 3. ¡Sí! Llega. Ahí viene. Ahí viene Chao. Ahí estamos. Mátate, Chao. Quítale vida. Peligroso, ¿eh? Peligroso para Kult. Vamos a ver. Vamos a ver si puede ser. ¡Uy! Ese puñetazo. Ese H cargado. Precioso. Mira qué presión. Mira qué presión. Qué bueno, ¿eh? Dragon Rush. Esta sí que no se lo ha visto. Muy peligroso Gotenks. Muy, muy, muy peligroso en esquina. Fantasmas. Vas a adivinar. Calvo, vas a adivinar. No, se deja golpear. Así que... Vamos a ver. Superdases. Intenta el 2M. No le abre. ¡Otro Dragon Rush! Y se lo carga. Vale, se lo carga. Se estaba protegiendo muy bien Langston, pero no se ha visto ninguno de los dos Dragon Rush que le ha colado Kult. Level 3. Y a dormir. Y puntito para Kult. Kid 93. Bueno, chicos. Continuamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal, cómo continúa esta maravilla. Este maravilloso Broly que estamos viendo aquí, que hemos descubierto. Y que es... Ya lo habéis visto. Es increíble. Pero tengo ganas también de ver al Blue, ¿eh? Al Goku. Al Goku Blue de Kult. Vamos allá. Buen Chain. ¡Uh! Buenísima esa con Trunks. Un Trunks bastante, bastante sólido. El de Langston. Sin ningún tipo de duda. Muy bueno. Intenta ahí con los Asi. Ativa Sparking. No quería... No quería presión. No quería ningún tipo de presión. Maravilloso. Maravilloso Kult. Míralo. Míralo. Yo sabía que este Goku Blue era bueno. Yo sabía que este Goku Blue tenía que ser bueno. Level 3. Se Shikaioken. ¿Vamos? Brutal. Increíble, tío. Joder, es que el Gotenks funciona bien para todo. Funciona bien para todo. Lo había cazado, ¿eh? Con el 2H. Pero no ha confirmado. ¡Ahora sí! Muy buena confirmación con Trunks. De todas maneras, creo que no lo mataba. Tenía dos barras. ¡Oh! ¡Oh! La que te has comido con la bolita de aquí. Mira, 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 chaval. Increíble, tío. Increíble. Vaya... Vaya forma de jugar con los Asis y con todo, tío. Muy buen... Muy bien optimizado, ¿eh? Unos combos espectacularmente optimizados. Sergotens. Fuera Broccoli. Dame al Blue. Tiene menos vida. Ha intentado ahí el amago con el Super Dash. Cool no ha caído en la trampa. Ahora sí, Super Dash. Lo sigue muy bien Langston. Esto es muñeco muerto, ¿eh? Esto es muñeco muerto. Level 1, level 1. ¡Pum! Se acabó. Increíble, gente. Increíble. Bueno, se iguala la cosa. Ambos jugadores sin Sparking. Vamos a ver qué tal. Coloncho de Broccoli. Super Dash. Conecta muy bien. Está sin barras, ¿eh? Langston no tiene barras. Solo tiene calva. Dragon Rush. No se lo ve. Una barrita. Vamos a ver. Ese Broccoli. ¡Oh! Banish al Banish. Muy bueno. Venga, ya no tocas más. Ya no tocas más. Cómo se ha cruzado. Qué maravilla. Qué maravilla. Melonazo. Este es el flojo, ¿no? Sí. El flojo. Brutal, brutal. No se ve nada. No se ve nada. Increíble. Eso estaba muy alargado ya. Muy alargado. Estaba muerto el Tien, joder. Estaba muerto, ¿eh? Hostias. En cambio se ha comido el melón. El Gotenks. ¡Ay! Ese 2H que no ha salido porque estoy seguro de que eso era un 2H clarísimo. Bueno. Llega Gotenks. Ahora de cool. Vamos a ver. Os lo digo en serio, ¿eh? De los mejores Broly's que he visto, ¿eh? O sea, sí que es verdad que obviamente tenemos a Verdain. Tenemos... Eh... ¿Cuál era el otro, tío? Era Han. Era Han, ¿no? El otro Broly. Y joder. El de cool. Madre mía. El Broly de cool. Espectacular. Y ya. El extra del Goku Blue, tío. Brutal. Lo ha pillado. Lo estaba esperando. Ese Vanish ha sobrado mucho. No lo ha matado, ¿eh? No sé qué es lo que ha pasado. Supongo que se habrá equivocado. Wow. 2M. Un montón de daño. Lo caza. Y ha dado. Vale. Genial. Pues esto se pone 1-1. Vale. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir disfrutando de estas... Dos auténticas bestias. Y lo digo de verdad, ¿vale? Estoy muy, muy, muy sorprendido con ese Broly. Vaya tela cómo ha continuado eso Langston. Muy buen jugador también, sin ningún tipo de duda. Vamos a ver. Madre mía, esos choques ahí de Asis y de todo. Buena confirmación. A esquina. Vamos, rubiales. ¡Uh! Qué bonito, chaval. Qué bonito. Increíble. Yo a Sparking Langston sabía que tenía que salir de ahí como fuese. Brutal, brutal. Vaya tela. Ahora sí. Cómo está brillando ese Goku Blue, gente. Cómo está brillando. Es increíble. El Meloncho. ¡Dos! ¡Qué presión! Precioso, tío. Mira, mira. Qué cosa más guapa, tío. Qué cosa más guapa. Es genial. Level 1. ¡Hala! A dormir. Qué cosa más bestia, tío. Cult Kid 93, gente. Muy, muy, muy bestia, ¿eh? Otra cosa que también me gusta bastante de Langston es el Trunks, ¿eh? El Trunks lleva un Trunks muy bueno. No lo vamos a negar. Abajo. Vámonos. Fuera. Cabeza Plátano. Cabeza Plátano. Uf. Caman Grab. Ahí estamos. Sí, señor. ¡Claro que sí! El cambio. Level 1. Y más que suficiente. ¿Cómo ha vuelto Cool Kid, gente? Iban 1-1, por cierto, ¿eh? Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena con el calvito! Calvito de Brasser. ¡On Fire! Abajo. Pensaba que iba a llamar a Chow, pero no. Dios, la mierda esa de la bolita, tío. La bolita y el LL bajo. Es muy bestia. Es muy bestia eso. Crossup. No se lo ha visto Cool. Y se va a quedar sin el Blue, ¿eh? Se va a quedar sin el Blue. Bueno. Le queda todavía mucho que remar para Langston. Veremos si se hace el comeback de la vida. Ya lo veremos. Brutal. 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 Espectacular, tío. Increíble. Lo ha cazado. Maravilloso. Maravilloso. ¡Bestial! Ese Broly... Ese Broly solo tiene un nombre. Y es... Es bestial. Bueno, amigos. Seguimos. 2-1. Se lo lleva... Se lo está llevando por ahora el amigo Coolkit93. Vamos a ver qué es lo que hace Langston para remediarlo. Y si es que puede. Vamos allá. Ya cambia directamente a Broly, ¿eh? Cambia directamente a Broly. Ahí estamos. Vanis. Pasquina. Sigue la presión. Muy buena esa. Muy buen refle por parte de Langston. Un rival duro. Un rival muy duro. Pechazo. Tetamen. Ahí estamos. Command Grab. Míralo. No cambia. Vete, Pasquina, que es donde debes de estar. Aquí va Sparking. Langston no puede aguantar más la presión de esa bestia. Del tetazas. Buen combo por parte de ese Trunks. Mucha vida, ¿eh? Mucha vida que va a perder Broly. Ahí estamos. Supongo que... Sí. Eso. Sparking. Madre mía. La barrera. ¡Ojo! ¡Ojo! Que le ha pillado a los tres. ¡Le ha pillado a los tres! No puede ser. El melón. Este es el pequeño, ¿eh? ¡Oh, my God! Lo que se hace con el Goten y el Broly. Que le mata a los tres. Que le... ¡Oh, my God! Increíble. No puede ser, tío. No puede ser. Me acaba de estallar la cabeza. Esto no lo hemos visto en el canal. No hemos visto nada parecido. ¡Nada! Gente, apoyad el vídeo, como siempre. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Oh, joder! Estoy flipando todavía.